Hoy en día, en el auge de los podcasts y las radios online, es cada vez más habitual escuchar el concepto de home studio o estudio casero, que consiste en montar un estudio de grabación en su propio hogar. Aunque no parezca, muchas de las transmisiones que se escuchan actualmente tanto en radio o en televisión son realizadas en lugares caseros que han sido acondicionados para tal fin. Ya no es más necesario ir a un estudio profesional y pagar por él para tener un sonido de calidad. Con una pequeña inversión podrás hacerlo desde tu propio hogar y de forma muy profesional. A continuación te contaremos los elementos necesarios para que puedas crear tu propio home studio. Un ordenador. Lo primero que necesitaremos es un ordenador relativamente potente, ya sea un PC o Mac. Sobre esto hay que tener en cuenta dos puntos indispensables a la hora de elegir nuestro ordenador, que tenga un procesador potente y que cuente con una memoria RAM extensa. Esto hará que los programas que utilices, que suelen tirar bastante, funcionen con fluidez. Además, recomendamos que el ordenador que uses software de edición o DAW, Digital Audio Workstation, que irá en tu ordenador para poder grabar, editar, mezclar lo que luego quieras transmitir. Una de las opciones más recomendables y gratuitas es Audacity por su facilidad para usar. Por otra parte también necesitarás un encoder, es decir, lo que va a hacer que tus archivos se transmitan en tu radio. Los tienes gratuitos o de pago, y aquí te dejamos nuestras recomendaciones con sus respectivas ventajas y desventajas. Tarjeta de sonido. También llamada interfaz de audio, es la pieza de hardware que se encargará de conectar tu ordenador con el resto del equipo de producción. Es una parte fundamental para poder gestionar las entradas y salidas de tu ordenador y también para procesar el sonido y convertir la señal analógica en digital y viceversa. Mesa de mezclas. Si bien no es absolutamente necesario para tener operativa tu radio online, conectando un micrófono al ordenador sería suficiente. Siempre es más cómodo tener una por más pequeña que sea y no tendrás que desembolsar un dineral. Las hay desde 40 y 5 USB en adelante. Las también llamadas mezcladoras de sonido son dispositivos donde se conectan diversos elementos como micrófonos, entradas de línea, reproductores etcétera y ahí pueden ser procesadas y tratadas de diferentes maneras para dar distintos resultados a la hora de la salida del audio. Es importante aclarar que algunas mesas de mezclas vienen con tarjeta de sonido incorporadas, por lo que si es el caso, no necesitarías el punto anterior. Micrófono. Otro de los elementos básicos es un micrófono profesional, que te permitirá grabar y transmitir la voz directo desde una línea de entrada. Lo ideal es que aptes por un micrófono de condensador que no distorsiona la voz. Algunos de los más recomendables para comenzar son. Load NT1A. Audio técnica AT2020 o AT4040. Numenu 87. Schurka SM27. AKGS414. Auriculares. Si bien hay infinidad de modelos de este equipamiento, lo que debes asegurarte al comprar unos es la forma en la que reproducen el sonido, es decir, necesitas estar seguro de que lo que has grabado es exactamente lo que escuchas. Muchos auriculares hoy en día, suavizan, el sonido por así decirlo, para obtener una experiencia más placentera pero eso no es lo que necesitas, sino algo que se escuche lo más nítido posible para evitar saltarte algo. Por otra parte también es útil tener en cuenta el tema de la comodidad ya que probablemente pases bastante tiempo con ellos puestos, por lo que no está de más que pruebes varios hasta encontrar el ideal para ti. Acondicionamiento y tratamiento acústico cabinas. Aquí llegamos al tema más complejo al momento de hacer un home studio, la situación sonora en nuestro espacio. Las principales recomendaciones son que uses un espacio cerrado, pequeño y con un rincón previamente insonorizado para aislar el ruido ambiente. Para esto puedes comprar una espuma que absorba el sonido y que evite rebotes y rodear el espacio que ocupas tú y el micrófono formando así una especie de pequeña capsula. En caso de que quieras ir un paso más e invertir, la mejor opción es una cabina insonorizada o bot en inglés. Siguiendo estas directivas, obtendrás un más que digno estudio de grabación y transmisión para tu radio online desde tu propio hogar.